Con la base de la curia, los demonios de Puebla, con mucho sabor Con la base de la curia, los demonios de Puebla, con mucho sabor Con la base de la curia, los demonios de Puebla, con mucho sabor Con la base de la curia, los demonios de Puebla Con la base de la curia, los demonios de Puebla, con mucho sabor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo